No importa carnal, esta noche nos tocó perder, pero perdemos con la frente al alto, con los colores mexicanos, la dinamita nueva generación, para la dinamita nueva generación esto no es una derrota, es una oportunidad de ser mejor y nos vamos por ese tercer lugar, si o no carnal, así es, es lo de menos al final de cuentas se fueron esos Muñoz pataleados y la cola entre las patas, porque saben que nosotros somos sus padres Lo logramos, lo prometido es deuda, se los dijimos y se los cumplimos, la dinastía Muñoz marca la diferencia en México y en cualquier lugar del mundo, lo ha demostrado en Estados Unidos, lo ha demostrado en Japón, lo ha demostrado en México simplemente, la dinastía Muñoz es la number one Orgulloso de luchar con mi hermano, de un tornado de parejas y más aquí en Japón Gracias a Nui Japan, gracias a toda esa gente de Japón, que nos quiere mucho a toda la familia Muñoz, estamos completamente agradecidos por todo su apoyo y venimos aquí a morirnos por ustedes, queremos que ustedes se vayan contentos con una buena lucha ¿Ganaron ustedes nombre de gente de Tala Jalisco, verdad? Estamos defendiendo el nombre de Tala Jalisco, orgullosamente de Tala Jalisco, a quien le mandamos un beso a toda mi gente de Tala Jalisco, a mi hermano, a mi madre, a mi abuela Pita, a toda la gente que siempre nos ha apoyado Este triunfo es para todo México y para toda la gente japonesa que ha creído en la dinastía Muñoz Sé que los dinamitas son luchadores buenos, son luchadores fuertes y aguerridos pero Dragon Lee y Místico les demostramos con hechos y no con palabras arriba del ring Recuerden, los hermanos Lee son los que marcamos la diferencia en la lucha libre La mejor dinastía de la dinastía Muñoz Y mañana te mostraste la dinastía de ustedes, ¿verdad? Y promete ganar a paracionados Sinceramente, les voy a demostrar a los guerreros, quienes son los hermanos Lee Último guerrero, ya tiene mucha experiencia Pero para mí ya fue, mañana les voy a demostrar Gran Guerrero ganó un 84, un 84 aniversario, 85, ¿cuál fue el 84? No sé, es lo que mató a ser tuyo, hermano Lo que yo sé es que yo gané también Y lo único que le puedo decir es que no estamos al parejo Mañana ustedes van a perder Los ganadores somos la dinastía Muñoz ¡Arigato! 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 ¡Gracias aquí! ¡Habón!